Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un anecdotario edición especial de este tipo de cosas que no pueden esperar ni un solo día más para platicarles mi experiencia. Se trata de lo que viví en las últimas horas. Me encuentro físicamente en Los Ángeles, California. Vi la oportunidad y lo usé. Y viajé por primera vez en avión después de dos meses de suspender toda actividad de viaje. ¿Cómo me fue? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo le hice? Aquí se los voy a platicar. Haré como que no vi eso. A ver muchachos, comencemos con establecer un pensamiento que ha estado en mi cabeza durante las últimas semanas acerca de lo que yo he visto y seguramente de lo que va a suceder en este video acerca de las opiniones de la gente. Lo hemos platicado varias veces. Existe ese quédate en casa. 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 Existe obviamente esas excepciones en las que la gente no se puede quedar en casa y ha tenido que salir y no se ha podido encerrar ni un solo día. Y finalmente estamos enfrentando una enfermedad. Estamos enfrentando al COVID de la manera que mejor podemos. A mí me da mucha cosa irónica cuando veo a la gente que discute acerca de algo que no le consta porque a nadie nos consta nada porque no sabemos hacia dónde vamos a llegar. Tenemos muy pocas certezas. Tenemos muy poca información. Y es curioso porque en cada país la gente se queja de su gobierno. No es una cosa exclusiva de México o exclusiva de Estados Unidos. En la gran mayoría, seguramente habrá excepciones, pero en la gran mayoría de los países, si no ustedes díganme de qué país me están dando play, la gente se ha quejado de cómo lleva a cabo las medidas de seguridad cada gobierno del planeta. El punto es que cada quien está tratando de hacer las cosas de la mejor forma. Y el punto también es que ahora en esta etapa en la que diferentes países se está reabriendo la actividad, yo se los dije desde el primer video que les compartí de este tema. El COVID no se va a acabar en junio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. O sea, no hay diferencia en el sentido del contagio. Obviamente se hizo una cuarentena para no colapsar el sector salud, para no colapsar los hospitales, para que no pasara lo que sucedió en algunos lugares, que sobrepasara la capacidad de cada hospital para recibir enfermos, para atenderlos. Entonces, bueno, pues por eso fue. Pero realmente la enfermedad, pues mientras no haya cura, mientras no haya vacuna, mientras no haya una medicina que te la quite, pues va a seguir existiendo. No importa si estás encerrado o si estás en la calle. No importa si tu gobierno o sus dirigentes te dicen que ya puedes hacer tu vida normal, si ya pueden abrir las escuelas, si ya pueden abrir los negocios, si ya pueden abrir las plazas, si ya pueden abrir los cines, lo que sea que te diga las autoridades, eso no significa ni cercanamente que la enfermedad haya acabado. Ahora, hablando de la parte personal, de la parte que a mí me corresponde. Esto se los platico, pues porque somos brothers. Es un poeta. ¡Es un poeta! Porque el anecdotario para eso es. No tendrían por qué saberlo. Ustedes ni se enterarían si yo no les comparto esta información, si yo no hubiera subido este video, pero lo hago porque creo que es importante establecer este tipo de cosas que les estoy platicando. Yo estuve en mi casa alrededor de ocho semanas sin salir ni un solo día. Mi esposa aquí está. Bueno, estuvimos ahí en casa con mi esposa. Pasamos de todo tipo de pensamientos y de sentimientos. En algunos momentos estuvimos muy contentos, en otros momentos estuvimos frustrados, en otros momentos enojados, en otros momentos tristes. Lo principal era que estábamos juntos como familia con nuestros hijos y ella y yo juntos y sobre todo con salud. También a la hora de interactuar con nuestra familia, pues bueno, prácticamente fue nula durante muchas, muchas semanas. Ya como para la semana octava, que nosotros sabíamos que no teníamos ningún problema en ese sentido y que nuestra familia estaba también resguardándose. De alguna u otra forma decidimos ver a pocas personas, ¿no? Muy pocas personas, contados con los dedos de las manos, ¿no? ¿Eres cruel? Obviamente, pues ir a un lugar público, a echar desmadre, por así decirlo, pues es imposible porque está todo cerrado, obviamente. Entonces, pues en ese sentido pudimos hacer nuestra vida desde casa y yo seguir haciendo mis videos. En el caso de mi oficina, desde inclusive antes de que comenzara como la cuarentena oficial en México, como desde una semana y media o dos semanas antes, yo le dije a mi gente no vayan, no vayan a trabajar, no vayan a hacer nada. Y así estuvimos durante varias semanas. Ese sí es un buen argumento. Unas siete semanas sin ir a la oficina, sin vernos físicamente. Todo era por mensaje, por correo. Y ya de los últimos hicimos algunas sesiones con todas las medidas de seguridad posibles para que no haya ningún problema para nadie. Y nos vimos y grabamos algunos videos. El punto es que como ustedes saben, yo tengo dividida mi vida actualmente entre México y Estados Unidos, entre Los Ángeles y la Ciudad de México. La última vez que estuve por acá fue para grabarnos, cayó la noche, tengo un programa de televisión por acá. Y lo último que hice fue grabar dos programas de la nueva temporada. Eso fue un jueves. Yo viajo a la Ciudad de México para regresar a ver a mi familia el viernes. Y el sábado declara en Estados Unidos, antes que en México, pues emergencia nacional. Una pandemia y una cuarentena. Y entonces las cosas se ponen de cabeza acá. Acá todavía andaba Manu, andaba Xuxo, que viven en México, pero que estaban aquí colaborando de alguna forma en Los Ángeles. El punto es que desde ese entonces no volví. Y hasta ahora mi programa también se encuentra en stand-by. Porque el ADN de mi programa, la esencia, pues es esa interacción con el público y esa interacción con el invitado. Estamos en espera y en pláticas para saber qué va a pasar. Y en cuestión de mi vida normal, pues bueno, por acá rentamos una casa y digamos que de los últimos tres meses hemos vivido una semana y media aquí. Fueron varias cosas y así de sencillo. Yo cada vez que platico con ustedes acerca de este tipo de cosas, también he tratado de dar un mensaje desde hace varias semanas de solidaridad, de confiar en el otro, de confiar en que las personas se van a resguardar y van a cuidarte en ese sentido. Y las personas que no puedan hacerlo son por razones muy personales y muy particulares y tenemos que confiar en ellos. En México, por lo menos, no pasó como en otras partes del mundo, como en España, que si veían a alguien en la calle llegaba un policía y los podría arrestar o les podía pedir que se fueran a su casa. O no pasó como en algunas otras partes del mundo, como la India, que llegaban los policías y les daban de madrazos a la gente para que se metieran. En México las cosas fueron distintas en ese sentido. En México se permitió esa libertad y hubo esa confianza. Y entonces, pues yo lo que les dije es que hay que confiar mutuamente en que nos cuidemos y quien no esté en su casa, pues nadie era para mentarle a la madre en la calle, ¿no? Sí, en redes sociales pasó muchas veces que cualquier cosa, cualquier fotografía que yo subía y cualquiera de nosotros, cualquiera de los que somos más públicos, nos decían luego, luego, ¿por qué no estás en tu casa? No sé qué. Bueno, y tenías que estar haciendo la aclaración. Esta foto la tomé hace 10 años y esta foto la tomé a principio de año. Esta foto la tomé el año pasado. Entonces, bueno, nos guardamos lo que pudimos guardarnos y yo, gracias a Dios, tenía ahí como un buen stock de videos en los que no tuve que salir de casa para que pudiéramos seguir generando videos y seguirlos compartiendo con ustedes. Todavía tengo algunos ahí guardados y me inventé algunas otras cosas que podía hacer desde casa online. En mi caso, hoy, en este segundo, tuve que hacer mi primer viaje en avión, como muchas otras personas, por razones personales, por razones laborales, por razones familiares. Una de las cosas que yo decidí hacer al venirme para acá era venirme con mi familia porque fue siempre una preocupación, la preocupación principal desde que comenzó esto, que yo quedara dividido y mi familia en un lugar y yo en otro. Entonces, yo tenía y quería venir aquí y entonces decidí hacerlo en compañía de mi familia. En eso tendrán que confiar todos ustedes y así lo hice. Aquí estoy con ellos, con mis dos hijos, con mi esposa y acá, obviamente, siguen las medidas de seguridad, igual que en otras partes y sigue también la reapertura paulatina de las cosas. Estamos llegando al aeropuerto. Nunca había visto el aeropuerto tan solo, jamás en toda mi vida. Pero hablemos específicamente del hecho de volar, el hecho de viajar en esta época. Primero, existe mucha información que va de lado a lado, que cada quien va sacando por conclusión. Hay una frase que dice, entre más información tienes, más te das cuenta que no sabes nada. A mí me da muchísima risa porque cada vez que yo hablaba, yo estando en México, por ejemplo, y cada vez que yo hablaba con mis amigos de acá de Los Ángeles, mis amigos de Los Ángeles me decían, pero ¿por qué te fuiste a México, güey? Estaban las cosas horribles. Los números no están tan graves porque no están haciendo pruebas, porque no hay control, porque están maquillando las cifras, porque es un desmadre el gobierno, porque entonces y allá estaban las cosas fatal seguramente. Cuando yo les decía a mis amigos de México que iba a ir a Los Ángeles, todos me decían, pero ¿por qué te vas a Estados Unidos? Las cosas están fatales allá, güey, están cañonas. Ve la gente que se está aburriendo, es el principal, es el epicentro de todo el continente. Entonces, hablando de esas dos ciudades en específico, para la gente de Los Ángeles, la ciudad de México es un caos y todo México es un desmadre. Y para la gente de México, Los Ángeles es un desmadre y todo. O sea, me explico lo que estoy diciendo y todavía llegué, me voy a saltar tantito, y todavía llegué aquí con algunas personas y estábamos platicando. Me dice, güey, es que eso también sucede aquí en Estados Unidos. Y díganme, todo esto que les estoy diciendo, díganme por favor a través de los comentarios. Tengo una razón acerca de la confusión que existe y de la cantidad de información que hay, toda contrariada acerca de que el otro está peor. Cielos, qué macizo. Me decían amigos aquí de Los Ángeles que luego hablaban con gente de Nueva York. La gente de Nueva York piensa que las cosas en California están horribles y están peor. Y la gente de California piensa que las cosas en Nueva York están horribles y están peor. O sea... Es difícil saberlo, a veces no se puede confiar. Te das cuenta que cada quien tiene una perspectiva de la realidad distinta y no es mi trabajo convencer a uno o a otro de que una cosa está mejor que otra. Al final del día nos daremos cuenta de lo que está sucediendo y en el recuento de los daños sabremos qué es lo que realmente estaba pasando. Otro de los mitos, no se puede viajar en avión. Sí se puede viajar en avión, como se los dije. Cada país, cada país ha hecho sus reglas. Por ejemplo, algunos países en Sudamérica prohibieron la totalidad de sus vuelos. Nadie entra, nadie sale, cerramos fronteras. Estados Unidos prohibió, no sé si a todos los países asiáticos, pero por lo menos a toda Europa prohibió los vuelos. Nadie llega de Europa, nadie se va a Europa. Pero México no prohibió ningún vuelo. No sé si eso es bueno o malo. El punto es que tampoco Estados Unidos prohibió los vuelos, tanto los que van de aquí para allá como de allá para acá. Esas son realidades, esas son las reglas que ha puesto el gobierno. O sea, viajar en avión no es ilegal. No está prohibido por ningún gobierno y por ninguna autoridad. Ni la de Estados Unidos, ni la de México. Entonces sí se puede también viajar en avión en el interior de la República Mexicana, también se puede. Ahí está, así está el aeropuerto. Completamente vacío. El punto es que yo hice obviamente toda la investigación pertinente acerca de qué tanto se podía viajar o no por acá. Y con la información que tenía, pues me dijeron, sí puede pasar la gente con visa de turista. Ojo, hay una restricción terrestre. En la frontera no se puede pasar. En la frontera terrestre con visa de turista no está permitido. Pero en los demás vuelos sí. Obviamente tienes que tener una justificación. Yo obviamente vine a hacer algunas entrevistas, vine a hacer algunas juntas que tienen que ver con mi labor como periodista. Y yo tengo visa de periodista, pues chido. Tengo una justificación. Y bueno, traigo a mi familia para que esté conmigo. Aquí estamos los M&M's. Aquí está el pequeñito Dan. Ahí está Luqui. Aquí estoy yo. Y ahí viene Dana. Ahí viene mi suegra. Nos tocó viajar por primera vez en esta época de pandemia. Con todas las precauciones. Aunque irónicamente, pues creo que está chido viajar en un aeropuerto donde casi no hay gente. Creo que los aeropuertos son de los lugares más, que más miedo le puede dar a la gente hoy en día. Pero pues irónicamente se convierte en una gran opción para viajar, por lo menos en este día, donde no hay casi personas en el aeropuerto. Vamos a Los Ángeles. Es el único vuelo que hay en todo el día. Hoy es un martes. Ayer lunes, por ejemplo, no hubo vuelos. Y así fue la información que yo recabé. Me dijeron que sí se podía hacer eso. Y bueno, pues simplemente con el hecho de que sí te vendan los vuelos y que obviamente te revisan la visa, ¿no? Obviamente cuando llegas al aeropuerto, llegamos y está vacío. Ustedes saben que viajo mucho. Yo me atrevería a decir que del 100% de la gente que siempre hay, solamente había un 10%. Estando ahí, pues la gente está un poco tensa, digamos. Las cosas están un poco tensas. No hay el mejor trato. No lo recibí, pero también he aprendido a tomarme las cosas no tan personales. Si con tu familia, con los tuyos, con los propios, las cosas son así con pincitas y la gente está medio sensible, imagínate con una persona desconocida. Inclusive la persona que me ayudaba ahí como con las maletas a llevarlas del carro al mostrador, se dio cuenta que la señorita no me estaba atendiendo tan amablemente y hizo un comentario. No se da cuenta que por los poquitos que están volando, esta gente sigue con trabajo y se portan así. Dije, no, pero pues no pasa nada. No es personal, ¿no? Yo creo que las cosas son totalmente atípicas y se pueden justificar. Seguramente ustedes también lo han vivido en cada círculo, en cada lugar que me estén viendo. La tensión está fuerte. Después, ya estando ahí, obviamente nos la pasamos con tapabocas. Muy curiosa ahí la moda, ¿no? Cada quien trae un tapabocas distinto. Casi todos, literalmente, literalmente en todo el aeropuerto vimos a una sola persona, solamente una persona, un señor, sin cubrebocas y aparte el güey tosiendo. Ya, nos fuimos a quejar con un policía y también ahí fueron a llamarle la atención que se pusiera el cubrebocas. No sé si se la haya puesto al final, pero déjenme decirles que, no sé, si vimos mil personas en el aeropuerto, había una solamente sin el cubrebocas. Pero no vimos ningún letrero, según yo no vi ningún letrero que dijera que no podías entrar al aeropuerto si no tenías cubrebocas. Creo que sería muy bueno ponerlo. Si en los Oxxo, si en los 7-Elevens, si en estos supercitos te dicen no puedes entrar sin otra y tapabocas, pues bueno, sería un detallazo que en el aeropuerto también te lo pidieran para entrar. Ya después que estamos adentro, los asientos en la sala de espera, digamos que un asiento estaba clausurado y estaba otro abierto, o clausurado abierto, ¿no? O sea, te podías sentar o no. Lo irónico es que, pues a lo mejor no tenías a nadie a un lado, pero sí atrás. Está extraño eso. Este es los cubrebocas, todo tipo de modas, ahí vimos a las monjitas. Una chava llegó así como, literal, como si fuera Ghostbuster, así con su overall hasta acá. Y ya cuando llegó a Estados Unidos, pum, se lo quitó, lo amarró, le hizo bolita y lo tiró. Y entonces cada quien va tomando las diferentes medidas de prevención que ellos quieren. Lo que sí es a fuerza son los cubrebocas dentro del avión. Te lo dicen varias veces, no te lo podías quitar en las cuatro horas de viaje que tiene este vuelo. Como parte de las medidas preventivas, les informamos que durante el vuelo es esencial el uso de cubrebocas, excepción del momento del servicio de alimentos o en caso de alguna desprecedición de cabina, así como mantener a tanta distancia al momento de acceder a los baños y evitar hacer fila. Muchas gracias. Ya estando en el aeropuerto, también en el aeropuerto de Estados Unidos, un 10% de lo que siempre veo y ya estando con los oficiales de migración, fue muy rápido. O sea, ya habíamos pasado todos esos filtros, nos habían hecho llenar diferentes cuestionarios. ¿De qué son los formatos que estás llenando? Son unos formatos de emergencia sanitaria y te preguntan ¿qué países o ciudades has visitado en los últimos 14 días? Unos cuestionarios que les quiero decir que en lo personal creo que son totalmente de juguete, totalmente absurdos y tontos porque te preguntan ¿Has ido a alguno de estos países en los últimos 14 días? Ellos confían en que tú le vas a poner sí o no. Pero no hay nada que lo sustente. Yo pude haber estado en Irak, en Italia y en China en los últimos 14 días y ponerle no y no hay nada que lo sustente porque yo nada más entrego eso. Ah, no ha sido. Ah, perfecto. ¿Me explico? Y después nos hicieron llenar de esos formularios como dos o tres y unos ni siquiera nos los pedían de regreso. Te los van a pedir. No nos pedían nada. Ahí lo teníamos la hoja. Entonces no había ningún tipo de restricción para nadie de subirse o no a un avión más que un cuestionario que confiaba plenamente en tu sinceridad. No había un cotejo contra algo electrónico, contra tu bitácora de viaje en el último año. No había nada de eso. No hay nada de eso. Entonces es una cosa absurda. La parte chida es esto que les digo. Tener los cubrebocas todo el tiempo. Obviamente yo viajo con niños mis niños también todo el tiempo como cubrebocas les conseguí unos cubrebocas a su medida. También ha habido un súper tema de conversación acerca de que si los niños deben de usar o no cubrebocas. Dicen que a partir de los dos años está recomendable. Menos de dos años no. Yo tengo dos hijos uno de nueve y uno de tres y ahí están con sus cubrebocas siempre. La verdad es que fuera de ahí de esa tensión natural que vas sintiendo las cosas fueron fluyendo muy bien y ya estando por acá tenemos unas cuantas horas fuimos al súper en el súper la gente está mucho más relajada en el sentido de que está más normalizada. Cuando vas al súper en México como que las cosas están medio tensas y tienes que tener una serie de reglas acá está mucho más automatizado todo más normalizado ya sabes qué distancia debes de hacer ya sabes cómo debes de hacer la fila sabes que debes de dejar distancia entre una persona y otra etc. El punto es que está cool eso está padre. La conclusión si se puede viajar no está prohibido nadie sabe dónde están las cosas peor o mejor dónde hay más coronavirus o menos coronavirus dónde las cifras se maquillan o no se maquillan no sé es una cosa que está como se los he dicho varias veces es una cosa que está fuera de mis manos entonces me concentro en lo que sí está en mi poder aquí estoy la vida se empezará a normalizar a pesar de que empezaron aquí este varias semanas antes la cuarentena pues se va a empezar a normalizar yo creo que a la parte de México van a empezar a abrir poco a poco algunas tiendas algunas cosas de cine algunas cosas de malls algunos restaurantes a diferentes porcentajes de su capacidad y ya les seguiré platicando a través de las historias a través de lo que vaya sucediendo y que yo vaya decidiendo personalmente porque es una decisión personal con mi familia de cómo nos vamos cuidando yo tengo esa responsabilidad yo tengo la responsabilidad de cuidar a mis hijos y a mi esposa y con esa responsabilidad y con esa conciencia tomo cada uno de mis pasos y a través de estos videos trato de comunicarles por lo menos lo que yo estoy haciendo a lo mejor para los ojos de alguien estoy mal a lo mejor para los criterios de otra persona estoy bien no lo sé se los estoy compartiendo y lo estoy haciendo todo bajo conciencia que eso es lo más importante nunca había sucedido esto entonces nadie tiene la última palabra no hay ningún tipo de referencia a mi lo que me toca es cuidarme y además decido compartirlo en las redes sociales decido compartirlo como parte de mi contenido y si le sirve algo como ejemplo bueno o malo o lo que sea pues bueno ya por lo menos sirvió para eso este video les mando un abrazo y díganme por favor como la han pasado cuanto tiempo tienen haciendo cuarentena o si ya no la están haciendo seguimos teniendo mucho material guardado y que les estamos compartiendo poco a poco mucho hecho desde casa mucho que se grabó desde antes de la cuarentena y se los vamos a seguir subiendo ya sabes con mitad de semana nuevos videos en todos mis canales yo soy Alex Montiel pasenla chido suscríbanse compartan este video pónganle like bye chau 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 Gracias por ver el video.